En el Día de la Generosidad de Marca, ING Direct, Simio, Carrefour, Pepefón, Sanitas, Iberia y Odos de Telefónica han sido galardonadas con los premios Generosidad de Marca del Instituto Afinion. Por segundo año consecutivo se ha hecho entrega de estos galardones que reconocen la capacidad de las marcas para generar valor entre los consumidores. Una marca generosa es aquella que está preparada para dar a sus clientes unas experiencias sin ninguna motivación comercial. ¿De acuerdo? Hay un resultado comercial pero en una motivación. Lo que hace el Índice de Generosidad de Marca es medir de una forma fiable y comparable con otros sectores la capacidad de las marcas para generar este valor de generosidad. Durante el acto se explicó en qué consiste el Índice de Generosidad de Marca. El índice lo que mide exactamente es la capacidad que las marcas tienen para desarrollar un modelo de relación con los clientes basado en la honestidad, en la transparencia, en el asesoramiento y una comunicación horizontal. Y la Universidad Europea moderó una mesa redonda en la que participaron grandes compañías como El Corte Inglés, ING Direct y Simio. Evidentemente en la vida, en la vida en general, la generosidad es un concepto muy potente y por lo tanto en el marketing también. Cuando las empresas son capaces de ser generosas de verdad, de aportar valor sin esperar nada a corto plazo, no es lo mismo que sin esperar nada. Sin esperar nada a corto plazo, el cliente lo valora y por lo tanto consigue esa fidelización a medio plazo que es lo que se está pretendiendo. Además, Afinion presentó su programa Engage 360, una novedosa herramienta que permite monitorizar y analizar de forma sistemática y eficaz el nivel de satisfacción de los clientes para detectar puntos fuertes y áreas de mejora. Para terminar la gala, el humorista e ilusionista Luis Piedraíta fue el encargado de conducir la ceremonia de entrega de premios. Pues fantástico, ha sido una verdadera sorpresa, no lo esperábamos la verdad, nos han invitado como primera, la segunda convocatoria y la verdad que ha sido sorprendente, estar por delante de marcas muy potentes en presupuesto, en marca, es sorprendente y de verdad lo agradecemos muchísimo, sobre todo basado en un estudio, como nos han comentado de Ipsos, que está fundamentado en 1.600 consultas, algo relevante y que se ha cogido de la calle. El concepto de generosidad de marca es una nueva tendencia social de mercado que promueve cambios positivos en las empresas.